Demi Lovato, Maele Cyrus y Selena Gomez compiten por ser la mujer más sexy del 2013. Las tres están nominadas a los Tinchers Hardwares 2013, ceremonia que se llevará a cabo este 11 de agosto en Los Ángeles, California. Las chicas Disney dejaron de lucir dulces y cándidas para convertirse en jóvenes muy sexys y deseadas alrededor del mundo. Sin embargo, las tres cantantes no la tendrán nada fácil pues tendrán que competir contra Mila Kunis y Megan Fox. Veamos pues que nos depara este año los Tinchers Hardwares 2013.